Hola, hola, una vez más estamos aquí en Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza y la esperanza como siempre te digo se da cuando aprendemos más sobre el autismo y podemos tomar mejores decisiones para que nuestros chiquitines puedan tener una mejor calidad de vida. Qué bueno, bueno, estamos aquí con este tema súper importante, el peligro de lo que está sucediendo en la humanidad y las estadísticas lo que dicen que pronto el autismo está creciendo de tal manera que se prevé que para 2030 de 5 personas, de 5 familias, una tenga autismo. Así que es mejor que nos pongamos las pilas y aprendamos un poquito más sobre este tema para entonces poder estar mejor preparados cuando llegue ese momento. Si es que va a llegar y si que no llega, pues mejor. Muy bien, entonces quería saber dónde estás conectados, hace cuánto que nos estás siguiendo y muy feliz de poder compartir contigo toda esta información. Sobre que sabías que sabías que el autismo está creciendo en el mundo, pero a paso agigantado, está creciendo dramáticamente y quizás debido a las mejoras en su detección, o sea, en el diagnóstico y a los criterios de diagnóstico más amplio. Estamos viendo que más niños están siendo diagnosticados dentro del espectro y eso es bueno con la medida de que tengan intervención temprana. No sirve de nada diagnosticar a un niño a temprana edad con autismo y no hacer nada para quitarlo o para que su calidad de vida mejore y pueda salir del espectro. En muchos casos que ellos se nivelan rápidamente cuando el niño, por ejemplo, es diagnosticado al año, al año y medio y cuando ya entra a la escuela, los cinco, los seis, vemos que ya está completamente fuera del espectro con algo menores, con cosas menores de resolver y que obviamente ya ha superado la parte más difícil. Por eso es que no quiero que te quedes en la nebulosa, no quiero que te quedes en la imposibilidad, sino el poder aceptar de que esto está creciendo y que necesitas tomar control de eso. De acuerdo a las más recientes investigaciones realizadas por los centros para el control y la prevención de enfermedades, el CDC, esta compañía obviamente de Estados Unidos, se estima que de 1 a 68 niños en Estados Unidos tiene autismo. La prevalencia es de 1 en 42 para niños y 1 en 189 para niñas, que eso es una estadística un poquito más antigua, pero quiero decirte que ya estamos en 1 en 39 varoncitos, o sea, 39 varoncitos que nacen hoy en un hospital, uno de todos esos va a tener autismo. Esto es algo realmente alarmante en comparación con el 1975, donde el número de niños diagnosticados era 1 cada 5.000, ahora estamos hablando de 1 en 39, ¿no es cierto? Que sinceramente todo ha cambiado muchísimo, muchos expertos deducen que dentro de algunos años 1 cada 2 niños será diagnosticado dentro del espectro. Bueno, bueno, y para 2030 dicen de 1 cada 5, 1 cada 2, pero la cuestión es que esto está creciendo. Por eso es que es importante que te prepares primeramente con información y luego con acción. Si hay algún familiar dentro de tu familia que ha sido impactado por el autismo, tú como familiar tienes la responsabilidad de entrenarte para entonces poder ser parte de la vida del niño. Porque a lo mejor en el futuro tus nietos o uno de tus nietos pueda estar dentro del espectro y vas a ganar mucho terreno cuando estés ya preparado para poder ser parte de la familia de esta personita tan especial. Entonces la pregunta básica que tenemos es por qué el autismo está creciendo en los últimos años y una de las razones por las cuales está creciendo a través de los años, la primera razón que está creciendo es que está siendo más diagnosticado. O sea, que hay mejoras en su detección, hay mejores evaluaciones, ya las madres están y las familias están más atentas. No es que llega a los 12 años y recién a los 12 años el niño va a ser diagnosticado, sino que vemos que ya a temprana edad no solamente la familia, la mamá específicamente, sino los pediatras están detectando más rápidamente. O sea, y a partir desde el 2006 lo que sucedió es que todos los niños entre 18 y 24 meses de edad deben ser evaluados para detectar autismo a tiempo. En consecuencia, más niños estarían siendo examinados y ya no estarían pasando desapercibidos. Y esta es una de las cosas más importantes, detectar el autismo a temprana edad. Aquí en este programa hablamos tantas veces y con diferentes especialistas los signos del autismo. Obviamente los vamos a repetir una y otra vez, pero tú si eres un mamá o una papá que tiene niños pequeños, por favor, instruyete, escucha todos los videos, todos los programas, los posts, lee los artículos. Hay cantidad de contenido que te estamos ofreciendo para que no te tome por sorpresa el autismo y puedas resolverlo lo más temprano posible. Más tarde se se diagnostica el autismo en esa persona. Muchas, muchas oportunidades de recuperarse se pierden porque no es lo mismo trabajar con un niño de dos años que su cerebro se está desarrollando. Está creciendo y se puede todavía moldear la información neurológica en ese hermoso cerebrito. Así que no es lo mismo que ya toda esa parte ósea y toda esa parte muscular está dura. Así que es muy importante trabajar a temprana edad y esta es una de las cosas por las cuales está creciendo desde 1975 hasta el día de hoy y va a seguir creciendo la concientización sobre el autismo porque hay mejoras en su detección. Vemos que los especialistas cuando tú vas a medir el desarrollo de tu bebé o de tu niñito, de tu toddler o tu caminador, el niño que está ya caminando. Vemos que los pediatras están más pendientes de los signos del autismo y rápidamente mandan a hacer evaluaciones para poder evaluar si el niño está dentro del espectro. Lo que te recomiendo es que también revises el programa de las mujeres diagnosticadas autistas de grande que se les pasó por abajo del radar. Y hay muchos adultos que deberían ser diagnosticados con autismo que tienen esas conductas repetitivas y esa esa rigidez no es cierto en su manera de vivir donde vemos que puede haber señales de autismo no diagnosticado correctamente cuando eran pequeños. Bueno, aquí hay mucha gente saludando, dice el hijo de una amiga mía ha salido de todo, ha salido de todo, Dios es bueno y siempre lo será. Claro, eso es lo que está queriendo decir es que una amiga de ella básicamente a descubrirlo temprano se puso a trabajar y ya ha salido de todo el autismo. Por eso que hay mucha esperanza cuando te pones a trabajar a temprana edad. Muy bien, sigamos con esto que te estoy trayendo y número dos, cuál es, por qué el autismo está creciendo en los últimos años y número dos es porque hay mayor conciencia, concientización que ha permitido que el mundo esté más informado sobre el autismo. Por consiguiente, hay más padres atentos al patrón de desarrollo normal que deben seguir sus hijos. O sea, y esto el patrón de desarrollo es saber cuándo empieza a balbucear, cuándo el niño empieza a hablar, da sus primeras palabras, cuándo ya debería hacer la parte social, saludar, reírse. Y todas estas, esta mayor conciencia en los padres y los familiares que están cuidando al bebé. Porque digamos que desde bebé ya se puede visualizar eso antes del año de edad ya se pueden ver los signos de autismo. En mi caso personal, antes del año ya se veían signos de autismo porque eso comienza desde, básicamente, desde el vientre de la mamá. No es cierto, eso empieza a desarrollarse y por eso es que es muy importante parar ese desarrollo de retraso en todas las habilidades del niño y promover el desarrollo del niño y las habilidades del niño hacia adelante. El autismo hace como un proceso de regresión, ¿sí? Hace un proceso de regresión si no es atendido al tiempo correcto. Muy bien, entonces, número tres es que también ya hay más acceso rápidamente a acceso a la atención médica. Es muy evidente que el autismo está creciendo gracias a las mejoras que hay en las terapias, en las investigaciones, en la atención médica que ha permitido que estos diagnósticos de autismo sean más certeros, saber en qué nivel está el niño. Si, por ejemplo, y habíamos hablado en el programa anterior con uno de los expertos, aquí el Tony Pumarajo, que él estuvo explicando, él como autista pasó por las diferentes niveles, o sea, estuvo severo al punto de no hablar, no poder movilizarse, y ahora está prácticamente con una leve, 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 leve área donde tiene que trabajar sobre el autismo, que es la parte de socialización. Entonces, como vemos, pudiera ser que el niño al año de edad está en el nivel severo, pero si te pones a trabajar empieza a descrecer la severidad del autismo y empieza a favorecerse y a visualizarse el progreso, la salud que se está recuperando. Y eso es lo lindo de poder trabajar con niños con autismo a temprana edad, que tú puedes ver cómo salen del espectro. Por eso, no te quedes quieto, no te asustes a los signos. Y yo sé que es terrible, ¿no es cierto?, que tu bebé, tu chiquito deseado, la promesa de Dios para tu vida, de repente viene con esa situación. Pero qué más importante, descubrirla a tiempo y poder resolver. Así que hay mayor y mejor acceso a la atención médica en todo el mundo. Pregunta, ¿en tu país tienes acceso a mejor atención médica para niños autistas? Y como vimos en otros programas con otras especialistas, ¿qué es lo que hay que hacer si en tu ciudad no hay nada con respecto del autismo? Tú ser la persona que sea el agente de cambio y traer a tu ciudad los especialistas y las personas para poder crear un ambiente favorable hacia la detección y la intervención temprana sobre el autismo. O sea que no me digas que no se puede hacer nada, tú eres el que puede hacer cambio. Y nosotros los padres, yo en mi caso hago este cambio, obviamente trayendo información, pero también generando cambios en mi ciudad, en mi familia, en mi comunidad y donde quiera que voy hago una diferencia porque lo que yo puedo hacer por mi hijo también lo puedo hacer por los demás, porque dejo por sentada algo que debe ser considerado para otros casos similares. Por eso es que es tan importante lo que tú puedas hacer. Y quiero saber ahí en los comentarios, por favor, que me escribas, y me gustaría que escribas ahí si en tu ciudad, dónde que tú vives, y si en que tu ciudad hay servicios médicos, por ejemplo, terapia del habla, terapia conductual, hay diferentes neurólogos que trabajen con niños especiales, especialistas en autismo, si no hay nada. Si tú estás ahí en una ciudad donde está muy atrasada en eso, bueno, pero tú puedes hacer la diferencia. Por eso es que es muy importante. Muchas gracias, Barbarita, por toda la información que estás ahí escribiendo. Es importante compartir todos estos mensajes, los blogs. Este contenido va a estar en un blog para que también lo puedas compartir con personas que quieren aprender más sobre el autismo. Entonces, es por ello que los niños afroamericanos e hispanos tenían tasas más bajas de detección a causa de la falta de acceso a una atención médica de calidad y oportuna. ¿Cuáles son los dos grupos culturales más afectados? Los afroamericanos, ¿y qué cosa? Y los hispanos. Y estamos hablando acá de Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos, donde es un país que tiene mucho avance médico, todavía hay casos. Y es triste verlo, yo tengo que a veces lidiar con padres y con madres que están en negación, en la tontería y la bobería de la negación, cuando pudieran ayudar a su bebé a sacarlo adelante. Yo entiendo, yo entiendo que es muy difícil el poder aceptar que tu hijo está dentro del espectro. Pero peor es no hacer nada, en no hacer nada. Peor es dejar a tu hijo ahí hundido en ese autismo y no poder darle las posibilidades de recuperarse. Muy bien. Número 3. Me encantan las preguntas y, claro, de eso se trata, poder responder a tus preguntas. Número 3. ¿Cuál es, obviamente, por qué el autismo está creciendo en los últimos años y los criterios de diagnósticos más amplios? Yo quiero que ustedes busquen, y fíjense, que hay en Autism Speak, que también está en español, hay una pequeña encuesta, que aquí lo hemos hablado muchísimas veces, que tú puedes hacer en tu casa. Yo, si quieres, la puedo dejar debajo del link. Pero la puedes hacer en tu casa, prácticamente, y ver si tu hijo está dentro del espectro o si tú estás dentro del espectro. Porque atrás de un niño con autismo también hay situaciones neurológicas en los padres no resueltas, en los abuelos o en la línea generacional. Así que cuidado con eso. Entonces, los criterios de diagnóstico más amplios. Anteriormente, el manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales no permitía diagnosticar a los niños con autismo. O sea, no había un libro, no había una evaluación en que el médico podía basar su hallazgo en algo que estaba establecido. Eso cambió. Eso ya está. En cambio, ahora la versión más reciente, que es el DSM barra 5, permite múltiples diagnósticos incorporando el término de trastorno del espectro autista. Eso se cambió. Antes era síndrome del autista. Ahora es trastornos del espectro autista. Y recuerda que en anteriores programas te enseñé la diferencia entre enfermedad, entre síndrome y trastorno. Y eso es porque la ciencia en este momento tiene que basar la información que tiene y ponerlo en esas tres categorías. Enfermedad, lo puede poner como síndrome, si dieron cuenta que no es un síndrome, sino que es un trastorno del espectro autista, TEA. Esto simplemente es información. Esto no mata al niño. Lo que hace es ayudarlo. Número 4. Presten mucha atención. Número 4. Factores biológicos potenciales. Los niños nacidos de padres mayores de edad, más viejos, tienen un mayor riesgo de desarrollar autismo que los niños nacidos de padres más jóvenes. De igual forma, los niños que nacen prematuros tienen mayor probabilidad de nacer dentro del espectro. Y vamos a tener familias con niños prematuros que cuenten su experiencia, ¿no? Es cierto si el niño entró dentro del espectro o no y cómo resolvieron esos asuntos. Así que siempre quédate conectado en este programa porque traemos invitados de lujo que te van a hablar de sus situaciones como las fueron resolviendo. No solamente, como te digo, es el trastorno del espectro autista, sino también el que el niño nazca prematuro. Eso pudiera ser. Número 4, muy bien, es los desafíos, perdón, número 5, ¿número 5 o número 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos por el 6, que perdón, ay, qué cosa. Muy bien, vamos por el 6. Entonces, el 6 es los desafíos asociados. Si el autismo está creciendo, no significa que exista una epidemia de autismo. Sin embargo, existen diversos desafíos asociados al hecho de que haya más niños diagnosticados dentro del espectro. Y para eso voy a mencionar 5 desafíos. Número 1, se estima que el 30% de los niños con autismo tiene una discapacidad intelectual con desafíos significativos en el funcionamiento diario. Número 2, asimismo, casi la mitad de los adultos con autismo deambulan o huyen de su lugar seguro. Número 2, cerca de 2 tercios de niños autistas han sufrido algún tipo de intimidación en edades comprendidas entre los 6 y 15 años. Número 4, cerca del 30% de los niños dentro del espectro tienen conductas autolesivas o autoagresivas. Y número 5, el ahogamiento sigue siendo una de las principales causas de muerte de los niños con autismo. Claro, porque es difícil protegerlos por justamente sus necesidades especiales. Todo esto sin mencionar que las madres de niños autistas que están abocadas completamente al cuidado de sus hijos tienen menos probabilidades de trabajar fuera del hogar, en promedio trabajan menos horas a la semana y ganan cerca del 60% menos que las madres de niños neurotípicos. Porque, por supuesto, la madre que está abogada y abocada al trabajo con ese niño, que es lo que sucede, tiene que dedicar su vida al niño y los factores de poder trabajar afuera del hogar se le reducen y obviamente el salario de 60 hasta un 90%, digamos, y a veces hasta un 100% de acuerdo a la necesidad del niño. Bueno, quisiera saber qué aprendiste hoy, qué te llevas de positivo en este programa y me gustaría que lo escribas debajo del artículo o lo escribas debajo del video o en el chat y que obviamente puedas cooperar con otras personas enviándole esta información, este podcast, este programa, este blog, todo este contenido para que puedan tener más información. Bueno, entonces, la pregunta que estamos tirando ahora, y no tirando, sino presentando a la comunidad, ¿tú sabías que hay cinco lugares donde necesitamos entrar con concientización más importante? Te voy a enseñar esos cinco lugares y en mi página están esos cinco lugares. El número uno es la iglesia, las iglesias, cualquier tipo de denominación, están completamente atrasadísimas en la integración de niños con autismo. Así que a trabajar. Número dos, la policía, toda la policía mundial no sabe cómo trabajar. Hay ciertas áreas, hay ciertas áreas de la ciudad que están más conscientes de cómo tratar a los niños con autismo y vemos que la compasión puede tocar a esos policías y obviamente entender que es una situación neurológica. El lugar número tres que necesitamos trabajar son las escuelas o la educación y el gobierno. Hacer leyes mejores que protejan a nuestros niños especiales, especialmente cuando hay divorcios, cuando todo es 50-50 y las necesidades del niño quedan completamente en último lugar. Un niño con autismo va a tener el autismo toda su vida, va a mejorar su funcionalidad. Hay algunos que son dados de altas por completo, pero hay otros que van a quedar dentro del espectro. O sea que las leyes tienen que favorecer el cuidado, la protección y la calidad de vida para estos seres tan especiales. No sé si te tocaron a ti. Muy bien, a la próximo segmento traemos más información y vamos a ver cuáles son los síntomas tempranos del autismo en los bebés, ¿sí? En los bebés, bebecitos chiquitos y hasta dentro del vientre de la mamá. Así que quédate ahí porque venimos con mucho más. Venimos con mucho más. Así que ya volvemos. Vamos un poquito a cabina y regresamos en unos momentitos. Hijo mío, lo que todo niño con autismo quiere que sepas. Disponible en todas las tiendas digitales o en silvanaarmentano.com. Ordena tu libro en español o inglés al 786-558-3777 o en todas las tiendas digitales o en silvanaarmentano.com. Identifica el autismo y vénselo. Hijo mío, lo que todo niño con autismo quiere que sepas. Y aquí estamos, bueno, aquí quiero contarte que en mi página silvanaarmentano.com puedes adquirir este libro Hijo mío, lo que todo niño con autismo quiere que sepas y llevarte el de inglés gratuito, ¿sí? Entonces tú te llevas este en español, haces la orden del libro Hijo mío, lo que todo niño con autismo quiere que sepas en español y te llevas el de inglés gratuito en la misma orden, más el CD con la canción de Hijo mío. Así que espero que me ayuden y colaboren con esta misión que tenemos de poder concientizar sobre el autismo. Muy bien, aquí estamos. Noticias de autismo, novedades, eventos, comunidades. Participa como corresponsal desde tu lugar. Muy bien, y aquí estamos de regreso una vez más en Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza y como siempre te digo, la esperanza se da cuando conocemos mucho más sobre el autismo y podemos tomar decisiones mucho mejores para darle mejor calidad de vida a nuestros chiquitines. Muy bien, y aquí la audiencia está diciendo que se ha llevado mucho provecho de este programa y me alegro muchísimo. Ahora vamos a hablar cuáles son los síntomas, una y otra vez lo repetimos aquí en este programa para poder traer concientización y que no te quedes atrás, atrás. Muy bien, muy bien, en descubrir el autismo a temprana edad. ¿Cuáles son los síntomas tempranos del autismo? Me gustaría que tú que estás escuchando me escribas ahí debajo de los blogs cuáles son, o en el chat o debajo del video, cuáles son los síntomas del autismo tempranos que tú has visto en bebé, niños de un año, de dos años, de tres años, no más de ahí. Vamos a ver en los bebés. Muchos niños con el trastorno del espectro autista muestran diferencias en el desarrollo cuando son bebés, especialmente relacionados con sus habilidades sociales y el lenguaje. A ver, dos de las cosas rápidas que pudieras decir que son síntomas de autismo. Número uno, que no habla, que lo que habla no se le entiende. Y número dos, que cosa, que juega solo. Esas son dos cosas que como bebé podemos ver, o sea, que necesita ser estimulado para jugar y reírse, pero que cuando juega solo, cuando juega solo, hace movimientos estereotipados repetitivos. O sea, que no sabe jugar solo, apropiadamente, apropiado no, funcionalmente con el juguete. Entonces, ¿cuáles son entonces más síntomas? Sí, especialmente, entonces vemos estas dos grandes áreas que se notan enseguida cuando el bebé nace, especialmente cuáles son el lenguaje y las habilidades sociales. Debido a que, por lo general, se sientan, gatean y caminan a tiempo con frecuencia algunas diferencias obvias en el desarrollo de los gestos, los juegos de simulación o de imitación, el lenguaje y las detrezas sociales pasan desapercibidas. Claro, porque tú lo ves que está caminando, que come. Algunos tienen problemas en la alimentación también. Además, de los retrasos en el habla y las diferencias de comportamiento, las familias podrían notar algunas diferencias en la forma como su hijo se relaciona con sus pares. Pares o niños contemporáneos significa de la misma edad. Un niño de un año, un bebé de un año con otro bebé de un año. Cuando tú los pones juntos, un niño neurotípico y un niño dentro del espectro, ves que hay diferencias. Por ejemplo, no saluda con la mano o no apunta con el dedo para decir grandes cosas. Pero ahora vamos a ver cómo identificar los signos del autismo. Como te dije en el segmento anterior, estuve hablando que puedes entrar a la página de Autism Speak en español y ahí hay una evaluación de 20 preguntas donde tú vas respondiendo y te da después un puntaje como para decir, bueno, ve a tu pediatra. No es que ahí te dice tu hijo tiene autismo. Eso no se puede hacer porque hay que hacer un montón de evaluaciones interdisciplinarias para poder lograr un diagnóstico. Yo no creo que ninguna institución se vaya a arriesgar a decir tu hijo tiene autismo por una evaluación de 20 preguntas. Pero sí podemos identificar los rasgos y entonces poner un plan de acción de trabajar, de trabajar con los especialistas. A continuación, entonces te voy a ofrecer algunos ejemplos de las diferencias que se presentan en el ámbito social y del comportamiento de los niños con autismo. Tene en cuenta que un niño con el trastorno del espectro autista no siempre tendrá los mismos síntomas que otro niño o en la severidad, ¿no es cierto?, como ya habíamos hablado. La cantidad y la severidad de los síntomas puede variar muchísimo. O sea, puede ser que el niño hable y siga hablando, pero resulta ser que eso pasa desapercibido con respecto a la parte de movimiento motor grueso. Así que cuidado. Entonces vamos a ver las diferencias sociales. Vamos a trabajar, entonces te voy a mostrar nueve señales de las diferencias en el área social de los niños con autismo. No mantiene, ¿qué cosa? El contacto visual con la mamá, con el papá, con el tío, con los hermanitos, o establece muy poco contacto visual de corto tiempo. O sea, que solamente mira por un segundo, dos segundos, tres segundos. Que esa es una de las cosas más importantes para poder evaluar. Tú le dices a tu bebé como se llame, le dices mírame a los ojos o le estás hablando y no te mira a los ojos. Tiene la mirada perdida en el aire o no la sostiene, no te mira por largo tiempo. Los niños generalmente cuando tienen un año se ponen tan lindos y te miran y te miran y te miran. Esto no sucede cuando el niño está dentro del espectro. Número dos, no responde a la sonrisa ni otras expresiones faciales de los padres. O sea, no tiene una sonrisa social, se llama. Si yo, por ejemplo, hago esto, ¿sí? ¿Tú cómo me vas a responder? Con una sonrisa. Y esa respuesta social de la sonrisa muchas veces la vemos opacada por una cara más seria, ¿no? Por un rostro. Ajá, así es. No miran a la cara. Muy bien, otro de los síntomas en la parte social es que no miran los objetos ni los eventos que están mirando o señalando los padres. Y yo, por ejemplo, digo, ¡uy, mira! El niño no se da vuelta y mira con los padres. O pasa un avión y los padres hacemos así, ¿no? Pero el niño sigue haciendo lo suyo. O sea, no se percibió de eso que sucedió en el evento y entonces no participa de ese evento social. No lleva los objetos de interés personal para mostrárselo a los padres. Y esta es una cosa social interesante. Tú sabes que cuando tú le regalas algo a un niño, ¿no es cierto? Y tú le dices, ¡ay, mira lo que te traje, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que el niño hace? Agarra el juguete e inmediatamente tú ves que se lo lleva a la mamá. O sea, y sin palabras el niño va y le dice a la mamá, mamá, acá está, me regalaron esto, ¿no? O sea, aunque sea en una manera no verbal, pero el niño socialmente se mueve a llevarle ese pequeño regalito que tuvo y se lo muestra a la mamá, ¿no? Como que, ¡ay, qué factor sorpresa, sí! Entonces, pues esa es una de las cosas que pudieran suceder. Otra más, no suele tener expresiones faciales adecuadas. Por ejemplo, si ve a alguien llorando, no se emociona con eso. No demuestra preocupación o empatía por los demás. Bueno, aquí yo digamos que no estoy tan de acuerdo con eso. Puede ser que al comienzo no muestre empatía, pero los niños con autismo son muy empáticos, a diferencia que las personas dentro del clúster B que sí no tienen ninguna empatía, que han aprendido a ser empáticos, pero no tienen empatía. El niño en ese momento por el autismo, esta preocupación por los demás se ve bloqueada, pero el niño va siendo libre en esa área a medida de que va trabajando y sencillamente va recuperando esa empatía. Los niños especiales son muy empáticos, son excelentemente empáticos. Ellos son muy sinceros, ¿no? No así las personas dentro del clúster B que lamentablemente aprenden a ser empáticos, pero no sienten el dolor ajeno. Es incapaz de hacer amigos o no le interesa hacerlo o momentáneamente está, como está dentro del espectro y el autismo está bloqueando esa capacidad, no lo puede hacer momentáneamente. Como vemos, tienen una vida muy solitaria, pero eso se puede cambiar si tú puedes trabajar la parte de socialización. Vamos al segundo punto, entonces, las diferencias de comunicación en los niños con autismo. Y este es un programa bastante desarrollado, así que yo quiero que prestes mucha atención. Y todo esto me gustaría que tenga lápiz en mano, ¿no? Y vas anotando si no puedes volver a ver el video o escuchar el podcast nuevamente cuántas veces necesites para ir a través de todas estas preguntas. Diferencias de comunicación en los niños con autismo. Número uno, no señala cosas, como te dije antes, para indicar sus necesidades ni comparte cosas con los demás. O sea, no es de compartir, por eso que hay que enseñarle a compartir, ¿sí? Y enseñarle también a señalar los dedos de su interés. Número dos, no dice palabras sueltas a los 16 meses. Cuando ya debería, a los 16 meses, estamos viendo un año y cuatro meses, ya debería decir muchas palabras, pero vemos que el lenguaje está con sonidos, con gritos, que no se entiende lo que dice, o bien en silencio. Número tres, repite exactamente lo que otros dicen sin comprender el significado, que es el ecolalia o la repetición automática. O si yo digo hola, el niño dice hola. Si yo te digo cómo te llamás, él dice cómo te llamás. Si yo digo, por ejemplo, yo digo, por ejemplo, él dice yo digo, por ejemplo. O sea, repite lo que estoy diciendo, pero no tiene ningún sentido. Yo he visto muchos niños con ecolalia que son entrenados para responder y para procesar la respuesta correcta que deben de decir. Una vez que ese sistema dentro del organismo del niño, de la mente del niño, se va aprendiendo la manera de hacerlo correctamente, ya es cada vez más espontáneo, ¿no? Como por ejemplo, cuando uno le saluda, él responde con el saludo, ¿sí? Es una manera apropiada. Se lo va entrenando al niño en todas esas habilidades, hasta que ya después todo eso empieza a funcionar solo. Y ya después el niño lo hace espontáneo, porque la parte neurológica se fue sanando con la información correcta, ¿sí? En formación correcta en nuestro cerebro. No responde cuando lo llaman por su nombre, pero sí responde a otros sonidos como la bocina de un automóvil, el maullido de un gato. O sea que no asocia su nombre con su persona. Como vemos, ahí hay un gran trabajo que hacer y es enseñarle cómo se llama el niño. O sea, tú le dices, Juan, 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 y no da vuelta la cabeza para mirar a quien lo está llamando. Se refiere a sí mismo como tú y a otros como yo. Y puede mezclar los pronombres. Como vemos que ya cuando empieza a hablar, vemos que confunde el sí y el no, el no y el sí, cuando te quiere dar una respuesta. Por eso que es importante hacer la pregunta de diferentes maneras. ¿Cómo te fue yo en la escuela? Y él te podrá decir bien, por ejemplo, ¿te fue bien en la escuela? Y te va a decir no o sí. Entonces tú sabes que si la primera respuesta coordina con la segunda, si está coordinada la respuesta, entonces te está dando una respuesta certera. Si no, tienes que seguir investigando cómo poder extraer lo que le sucedió. Con frecuencia no parece querer comunicarse. O sea, esa famosa frase que está en su mundo, ¿no? No comienza ni puede continuar una conversación. O sea, no inicia la conversación con la otra persona, salvo que tenga una necesidad que tenga hambre, ¿no? Entonces va. Por eso es que todas las terapias, la terapia conductual, la terapia del habla, la terapia física, la terapia de ocupacional, la terapia con caballos, con delfines, con natación, con música, la terapia con masajes, las terapias visuales. Todo eso, todo eso, hace parte del proceso de recuperación del niño y va aprendiendo a comunicarse espontáneamente y a iniciar la conversación, ¿sí? Lo aprenden y lo vemos que lo aprenden y luego son excelentes comunicadores. O sea, para hacer, humillando a los sabios, ¿no? Son excelentes comunicadores una vez que aprenden la manera de comunicarse efectivamente. No usa juguetes ni otros objetos para representar a la gente o la vida real en los juegos simulados. O sea, le cuesta lo que se llama el juego imaginario con personas, ¿sí? Con personas. Otra más, puede tener buena memoria, especialmente para los números, las letras, las canciones, las canciones publicitarias de la televisión o un tema específico. Y esta es una cosa muy importante. O sea, que se memoriza la canción completa, pero no puede establecer una conversación. Qué interesante, ¿no? Claro, porque eso lo maneja diferentes áreas del cerebro. Por eso que vemos que muchos músicos están dentro del espectro. Excelentes músicos porque la música funciona en otra parte del cerebro que la del habla. Y entonces, a través de la música, sí se pueden comunicar, cantar canciones, hablando de sus estados de ánimos o sus situaciones, componiendo, tocando instrumentos. Otra más, puede perder el lenguaje u otros logros sociales generalmente entre los 15 y 24 meses que con frecuencia eso se denomina una regresión. Y a lo largo de los años vemos que cada vez que el niño se enfrenta a un evento grande en su vida traumático como puede ser una mudanza, el cambio de escuela, cambio de maestro, un divorcio o cambio en su salud. Podemos ver que en una manera defensiva de su cuerpo y su mente vemos que el niño hace como una regresión para luego que supera el evento hacer una progresión muy acelerada y rápida. Pero claro, tenemos que estar trabajando arduamente para que el niño pueda superar todo eso. Ahora vamos a ver diferencias en los comportamientos, conductas repetitivas y obsesivas en un niño con autismo. Número uno, se mece, o sea, vemos que está constantemente moviéndose para adelante y para atrás, da vueltas, da vueltas en el mismo lugar, se balancea mucho, se tuerce los dedos, como vemos, camina en punta de pies durante largo tiempo, aletea los brazos, comportamientos llamados estereotípicos o, sí, estereotípicos, movimientos estereotipados, repetitivos. Número dos, prefiere las rutinas, el orden y los ritos, tiene dificultad con los cambios o la transición de una actividad a otra. Y vemos que las transiciones le provocan mucho estrés al niño con autismo y se desbalancea. Por eso, qué importante dentro del horario y la estructura que el niño tiene durante el día es poner que de paso A a B va a haber una transición y cómo vamos a manejar esa transición o un cambio inesperado. Por ejemplo, íbamos a ir a jugar al basquetbol y resulta ser que ahora está lloviendo, cómo lo vamos a resolver, ¿no? O sea, el niño puede que haga un berrinche porque no van a ir a jugar al basquetbol, pero porque hay una situación ajena a la voluntad del terapeuta o el coach o los padres que porque está lloviendo la cancha no está disponible. Entonces, en esos casos, ¿qué hacer? Darle otras opciones y también el niño va a aprender a que no siempre todo lo que se planea se va a poder hacer porque hay factores envueltos que uno no tiene control. Muy bien, número tres, se obsesiona con algunas actividades inusuales que hace de forma repetitiva durante el día. Por ejemplo, escuchar música, jugar en el iPad o jugar siempre con un juguete y si le quitan esos juguetes, ¡Ave María! Como diría mucha gente, ¿no? Se arma el patatú ahí porque el niño quiere su juguete, quiere su juguete y quiere su juguete. Una más, juega con parte del juguete es en lugar del juguete entero. Por ejemplo, le da vueltas a las llantas de un camión del juguete o chupa las ruedas del camión en vez de jugar con el camión apropiado como si fuese un carro o hacer el sonido del carro. Otro más, parece que no siente el dolor. Sí lo siente, pero por el trastorno del espectro autista vemos que el cerebro no manda la información de la cantidad correcta de dolor. O sea, que si para ti, por ejemplo, tú estás en un dolor número 8, ellos lo están sintiendo como un número 4. Lo están sintiendo, pero tiene la gravedad de un número 8. Por eso que tienes que estar muy atento a los golpes, los moretones y evitar, evitar que el niño obviamente tenga accidentes. Una más, puede ser muy sensible o no tener sensibilidad alguna a los olores, sonidos, ruidos, luces, texturas y al tacto, contacto. Eso es muy fácil verlo. Si de repente entraste a un lugar, empezó la aspiradora y el niño hace así, ¡ay! y empieza a gritar, bueno, y los demás no están gritando, pues eso es un signo importante para tomar atención y consultar con el pediatra para hacer una evaluación a ver si el niño está dónde dentro del espectro autista, ¿sí? Mira o contempla de forma inusual, mira los objetos desde ángulo pocos comunes, por ejemplo, hace mucho esto que mira de costado, ¿no? Si, por ejemplo, él está leyendo un libro, ¿no? El libro lo tiene aquí y tú ves que mira de costado el libro porque está trabajando, digamos, esas visiones diferentes y a mí me pasa muchísimo como si estudiantes que en vez de estar mirando el libro que tienen que tocar empiezan a mirar de costado y eso empieza a ser una conducta repetitiva, lo hacen una manera de evitar la actividad, una manera de poder boicotear la clase, a veces lo hacen de una manera inconsciente cuando son más chiquitos y entonces hay que volver a traerlos a que miren a los ojos el libro que están tocando o haciendo, ¿no? Bueno, quiero decirte que tú pudieras recibir coach de autismo, así que si es esa tu necesidad, recuerda contactarte conmigo para poder darte todo lo que significa las herramientas del autismo para que puedas superar cualquier situación. En mi página lo puedes buscar silbanarmentano.com alguna pregunta que tengas, el tema que te gustaría para el próximo programa, conéctate, por favor. Muy bien, entonces confía en tus instintos, esto es tan importante, la mamá sabe, le da dolor de barriga, ella puede sentir que el niño está dentro del espectro, que el niño no está desarrollándose bien, las mamás tenemos ese sexto sentido que podemos conocer que algo está pasando con nuestros hijos, entonces presta mucha atención a eso, eso es muy importante. Vamos a ver entonces cómo es un niño dentro del desarrollo típico, a los 12 meses, por ejemplo, un niño con desarrollo típico voltea su cabeza cuando oye su nombre, al año, vamos a poner este ejemplo ahí, bien sencillo, si al año de edad tu hijo no responde al nombre, puede ser una señal de autismo. Número dos, un niño con TEA puede que no voltee a mirar incluso después de repetir su nombre varias veces, pero sí responde a otros sonidos, si por ejemplo pasa una ambulancia o pasa un avión o suena el timbre, pero al nombre, al año de edad no responde, o sea que eso es una señal importante. 18 meses, un niño con retrasos del habla señala con el dedo, hace gestos o expresiones faciales para compensar su falta de habla. Ahora, eso es un niño neurotípico que tiene retraso en el habla, pero entonces usa la parte no verbal para comunicarse, pero si vemos que hay un retraso en el habla, ¿qué puede suceder? Puede suceder que el niño tiene un retraso del habla, que no pronuncia bien los sonidos y necesita terapia del habla, no necesariamente está dentro del espectro autista, pero a los 18 meses un niño que está dentro del espectro autista no puede hacer intentos para compensar el retraso del habla con movimientos no verbales, o sea, y tampoco puede imitar o repetir lo que oye en la televisión o lo que acaba de oír, por eso es que eso es significativo, ya estas son dos cosas súper importantes que cualquier mamá puede descubrir, la abuela, la tía, cualquiera que esté con el niño, hasta la maestra en la escuela, a los 24 meses estamos diciendo a los dos años de edad, un niño con desarrollo típico trae una imagen o fotografía para mostrarle a su madre y comparte con su mamá la alegría que le causa con ella, por ejemplo, agarra la foto del papá y dice papá, 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 no es cierto, pero va con la foto hasta donde está la mamá y quiere compartir la alegría que vio la foto o la foto de ella misma o de él mismo cuando era bebé y te dice bebé, bebé mío, bebé mío, como que sabe que sé. Ahora, un niño dentro del trastorno del espectro autista puede traer un frasco o envase de burbujas de jabón para que se lo abra, pero no hace contacto visual con su madre o muestra alegría para jugar juntos. O sea, el niño de dos años puede ser que traiga un paquete de galletitas que no puede abrir para que el otro lo ayude, pero simplemente hace eso nada más, no mira los ojos de la mamá ni le da una galletita a la mamá ni se da vuelta para mirarla a los ojos. Y estas cositas, sí, estas cositas chiquititas pueden hacer la diferencia en esa personita tan especial que está al lado tuyo y que Dios puso en tus manos para que tú le desarrolles y le lleves a salir del autismo y poder vivir una vida de calidad. Qué importante, mis amados y mis amadas, y tú que estás ahí, me encantaría saber qué te vas a llevar hoy de este programa, qué es lo que aprendiste y me gusta que me lo escribas por favor debajo del video, me gusta que me lo escribas debajo del chat, me gusta que me lo escribas debajo de los blogs, qué te llevas hoy de este contenido que te traje para poder traer concientización sobre las señales del autismo. Te atreves a prestar un poco más de atención en los niños que puedan estar alrededor tuyo, a lo mejor estás en el supermercado y de repente te das cuenta, no es cierto que hay un niño con autismo cerca tuyo, o sea que es importante reconocer estas señales para trabajar. Acuérdate lo que estuvimos hablando en el programa anterior que para el 2030 pronto va a haber dos a uno de dos niños que nacen uno va a tener autismo de cinco familias en tu comunidad uno va a tener autismo y eso es alarmante, eso es alarmante así que tenemos que agudizar el trabajo de reconocer rápidamente el autismo para poder trabajar en las soluciones, no quedarte en el problema sino trabajar en las soluciones y darle calidad de vida a nuestros chiquitines. Esto es Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza y te recuerdo que me encantaría que te suscribas al canal y darle a la campanita si no lo hiciste todavía y obviamente escribir tus preguntas acuérdate que hay cientos de blogs de autismo en la página de la radio lo voy a dejar en la descripción del video para que lo puedas acceder y siempre siempre tu pregunta es bienvenida con nuevos temas que te gustaría que desarrollemos ok y te gustaría si tú eres una persona que trabaja en concientización sobre autismo quiere dar tu testimonio quiere participar en este en este programa también lo puedes hacer mándame ahí que te gustaría que participar así que pues nada eres bienvenido yo soy la doctora Silvana Armentano y esto es Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza te veo a ti en el próximo video con mucho más y recuerda que tú eres la mejor persona para educar entrenar a tus hijos no le dejes ese privilegio a nadie más esto fue Hablemos de Autismo con Silvana Armentano déjanos tu comentario Hablemos de Autismo